Vamos a bailar con los niños de la Fundación Domi Niños. Domi Niños es una organización sin ánimo de lucro que está ubicada en el municipio de San Luis en Santo Domingo. Actualmente la Fundación Domi Niños conformó un grupo de baile con los niños del sector. Ensayan de lunes a viernes y la música que bailan es música cristiana. A mí me encanta el baile y como mi mamá un día me jaló y me dijo, Emily, ¿por qué tú no formas un grupo de baile con los niños? Entonces ella dijo, sí, tu mamá me consigue los niños. Hacemos actividades, ellos van a varios lugares, participan. Vale la pena trabajar aquí. Vale la pena trabajar con ellos desde chiquito porque así nos lo va influyendo en el buen camino. Música 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 Música